Hola. Todavía no te has cambiado con la hora que es. Ay, que se me ha hecho tardísimo. ¿Algo para hoy? ¿Qué ha pasado? Pues nada, dos tipos que se liaron a tortazos porque uno no le quiso ceder el paso al otro en una de las rotundas del polígono. ¿Y para la UFAM hay algo? Nada, hemos tenido una noche tranquila. Ay, ja, menos mal, porque llevábamos una racha. Pues voy a aprovechar para hacer los informes de las estadísticas de jefatura. Bueno, si el comisario no te lo reclama, tú tranquila. Que hoy tiene que estar como una seda. ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Yo? Nada, nada. Nada, que hoy es un buen día para entregarle los informes atrasados al comisario. Espe, que tú no das punta de asimilo, que te conozco como si te hubiera parido. Venga, suelta la información que somos amigas. Venga, suelta. Es que yo no sé si te conviene saberlo. Pues ya lo has soltado ahora desde muchas. Ya decidiré yo si me conviene o no me conviene saberlo. Antúnez me ha dicho que el innombrable ha pasado la noche en un hotel. Pero si Antúnez no llega hasta las seis de la mañana. Pues eso, que lo vio a las seis menos cuarto salir del hotel América. Tú sabes dónde está eso, ¿no? Sí, sí, sé dónde está. Pero vamos que yo no estaba ahí nunca. Ah, no, no, que yo no estoy insinuando nada de nada, ¿eh? Yo solo te transmito la información que me han dado. Información recibida. ¿Y con quién iba? ¿Quién? Pues el... ¿Quién va a ser? El comisario, hija, el comisario. Ah, pues no, según me han dicho, le vieron salir solo. Pero vamos, que eso no significa que no haya pasado la noche con alguien. Ese alguien pudo salir antes o después que él. Si son los cotillas. ¿Yo? Yo no, Antúnez, yo. No, no, los dos, los dos. Os gusta un chisme más que un tonto un lápiz. Anda, que si sé que te vas a poner así no te digo nada. Ay, de verdad. Si es que a mí lo que me fastidia es que no paréis de hablar de la vida privada de la gente. No, Lola, no. A ti te molesta que el comisario haya pasado la noche con otra persona en un hotel. Mira, después hay muchas razones por las que el comisario ha podido pasar la noche en un hotel. Sí, que se reducen a muy pocas si tenemos en cuenta que yo vi en el centro. ¿O qué me vas a decir? Que ha habido un escape de gas en su finca y que toda la familia se ha trasladado al hotel a pasar la noche allí. Mira, esto se llama echar una canita al aire. Fin. Pues no, no sé, a veces las cosas no son lo que parecen. Parece que no te ha gustado nada mi teoría, ¿no? Aunque yo creo que es muy lógica. Fija, no sé, es que hace tan poco de lo nuestro que... No lo has olvidado, ¿verdad? Y te duele que se esté acostando con otra mujer. Lo tengo totalmente olvidado. Y si no, me queda un poco. Pues tus ojos no dicen lo mismo. A mí no me engañas. Mira, me alegro de haberte lo contado. A ver si se te quita la máscara esa de una vez. Y te das cuenta de la clase de individuo que es. Pues sí que le tienes manía, ¿sí? Pues sí, sí. Sí le tengo manía, sí. Porque se está aprovechando de mi mejor amiga. Y eso me pone furiosa. Bueno, me voy a cambiar antes de que me hice el lío. El lío ya ha empezado. Lola. Hola. ¿Quieres algo? Sí. Le he dejado unos informes sobre los índices de delitos sexuales del último trimestre. Los han pedido de jefatura. Solo tiene que firmarlos y ya me encargo yo de mandarlos. ¿Les echo un vistazo? Vale la pena que los mire a fondo. Con un vistazo es suficiente, así se ahorra tiempo. No, no es por ahorrarme tiempo, sino por si me preguntan en jefatura. Usted mismo, comisario. Espera. De verdad, Lola, tienes que ser así, de cortante conmigo. ¿No puedes guardar un poquito las formas? Le trato con absoluta corrección. No creo que tenga nada que reprocharme. Lola, sé que me detestas, pero al menos podrías disimular un poco. Más que nada porque tenemos que pasar muchas horas aquí juntos. Fingir no es lo mío, ni tampoco tener una doble vida. ¿Qué estás insinuando? Da igual, mejor sigo trabajando, que me ha llegado un aviso de malos tratos y tengo que atender a esa mujer. No, no, espera, espera, Lola, Lola. No puedes tirar la piedra y esconder la mano. ¿Qué has querido decir con eso de mi doble vida? No he querido decir nada. No soy como usted, que me fiscaliza y se mete en mi vida privada. Pues para no meterte en mi vida me estás lanzando unas buenas pullas. Y la verdad no sé a qué responden. Yo no tengo ninguna doble vida. ¿Ah, no? Pues pasar la noche en una habitación de hotel y no en su casa con su familia no es propio. Del papel de devoto esposo que su suegro don Augusto le impuso, ¿no? ¿De dónde ha sacado que he pasado a la noche en un hotel? ¿La ha pasado o no? En el Hotel América, para ser más exactos. ¿Tienes espías? No, no soy como su suegro que le controla todas horas. Pero alguien de la comisaría le ha visto y... Claro, la noticia ha corrido rápidamente por toda la comisaría, ¿no? ¿Entonces lo confirma? Sí, lo confirmo. He pasado la noche en ese hotel. Y hoy, mañana y pasado mañana, hasta que no encuentre un apartamento me quedaré allí. Pero la cama, eso sí, no la comparto con nadie. Si es eso lo que esperas saber. ¿Has dejado a tu mujer? Me he ido de casa. No ha sido fácil separarme de mis hijos. ¿Y si me he pasado por la cabeza? Bueno, pues ya lo sabes. Y ahora te rogaría que no vaya chismorreando por ahí mi vida privada. No pienso hacerlo. No, 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 no. No, no, no. No, no. Buenos días. ¿Tienes cara de cansada? Sí, la verdad es que he dormido fatal esta noche, dándole vueltas a lo que hablamos ayer. Lo entiendo. Y también entiendo que estés enfadada conmigo después de mentirte en un momento dado. ¿Enfadada contigo? Emilio, en todo caso estoy enfadada conmigo misma por la cantidad de injusticias que he cometido contigo por despecho. Lola, no te lo tengo en cuenta. Hasta se me ha olvidado ella. Además, te comprendo perfectamente. Te amenacé con dejar la UFAM, te acusé de hacerme sentir fatal, de creerte que yo era de tu propiedad... No hace falta que lo numeres todo y me va a enfadar al final. ¿Y tú todo este tiempo protegiéndome? No me hubiera perdonado que mi suero hubiera tomado represalias contra ti. Lo siento. No te preocupes. Cuando decidí mentirte y separarme de ti, sabía perfectamente que me ibas a odiar. No es justo. Si te sirve de algo, yo tampoco he podido pegar ojo en toda la noche. ¿Por? Llegué tan agotado al hotel que pedí la cena al servicio de habitaciones. Como no llegaba, llamé por teléfono. Y como ni por esas, al final tuve que salir de la habitación. ¿Y? Me había equivocado de número y el jeta de la habitación de al lado se estaba poniendo morado a mi costa. Y pues tuvimos una buena bronca en el pasillo. Total, que al final cuando me llegó la cena tenía tan mala leche que se me había pasado el hambre. Y las ganas de dormir también. Se me había olvidado esto. ¿El qué? Que al final siempre me arrancas una sonrisa aunque no me la merezca. ¿Quién lo diría? ¿La comisaría? ¿A qué te refieres? A nada. A que nadie de esta comisaría pensaría que puedo provocar una sonrisa. Eso es porque nadie te conoce como yo. Eh, perdón. ¿Puedo pasar? Bueno, creo que ya has pasado, ¿no? Disculpe, soy la inspectora en práctica Selena Ruiz. Un agente me ha indicado que esté a su despacho y que podía pasar. Es usted el comisario Bremón, ¿verdad? Sí, inspectora, sí. Es que antes he entrado al despacho de una tal inspectora escalada y... casi me agroñé. Laura escalada. Sí, tranquila, que ladra pero no muerde. Comisario. Luego seguimos. Cierra y pasa. Relájate, no estamos en el cuartel. Sí, señor. Con que me llames comisario me sirve. Voy a llamar al inspector al jefe para decirle que estás aquí. Te quiero presentar a tus compañeros. ¿Voy a tener que hablar en público? Tengo miedo escénico. Tranquila, será un público reducido. El distrito solo es una comisaría pequeña, pero es muy importante que tus compañeros te conozcan cuanto antes. Señor, comisario, será muy pequeña pero tiene fama de ser una de las más duras. No es para tanto. De todas formas, estoy convencida de que estoy en el sitio idóneo para aprender. Espero estar a la altura. Por las referencias que tengo tuyas, no tengo la menor duda. Claudia. Hola. Escucha, ya está aquí la inspectora en prácticas. Gracias, buenas noches. Lola. ¿Qué tal el día? Normal. ¿Y algún nuevo caso en la UFAM? Ya me han contado lo de Pepi Montilla. Una intervención muy delicada, ¿no? Digo, por lo del marido encerrado con el bebé y todo eso. ¿La mujer qué tal está? ¿Has vuelto a hablar con ella? Pues se encuentra bien ahora. Hasta mañana. Oye, siento si hago demasiadas preguntas, no es por incordiar, solo intento aprender. Ya, ya me he enterado que te interesa mucho la vida de la gente, quizás demasiado, ¿no? No te entiendo. Mira, vamos a dejar las cosas claras porque vamos a trabajar juntas. Entre el comisario Bremón y yo no hay nada. ¿Me he explicado bien? Nada. Así que espero que no vayas por ahí contando teorías absurdas. Yo lo siento muchísimo, de verdad. No era mi intención parecer una cotilla. ¿Tú sabes el daño que pueden generar este tipo de rumores? No, si tienes toda la razón. Eso es algo de lo que no se puede hablar así a la ligera. Fue un error y te pido disculpas. Solo quiero que sepas que no había mala intención. Ya. Disculpas aceptadas. Lo único que quiero saber es de dónde sacaste esa información. ¿Quién te la contó? No, no, no me la contó nadie. Fue una impresión mía. Obviamente equivocada. Robert y Espe me dijeron que no había nada de eso y yo ya no he vuelto a hablar del tema con nadie. Mejor, porque no hay nada de lo que hablar. Y aunque lo hubiera, tampoco sería asunto tuyo. No, no, totalmente de acuerdo. Bastante difícil lo tenemos las mujeres en la policía como para encima tener que estar luchando con este tipo de rumores. No volverá a ocurrir. Gracias. Lola. Yo de verdad que admiro mucho tu trabajo y... Solo quiero aprender de ti. Así que por favor no me tengas esto en cuenta. Tómatelo como una cagada de novata. Sí, no te preocupes. Tranquila, de verdad, ¿eh? Solamente quería dejar las cosas claras. En este trabajo es muy importante que las compañeras vayamos de frente. Claro. Muchas gracias por sacar el tema. Ramos, ¿tienes un momento? Sí, por supuesto. Buenas noches. ¿Todavía aquí? No dejes que te empiecen a explotar tan rápido. ¿Qué le pasa a la novata? La he notado un poco nerviosa. Hemos tenido una pequeña discusión de compañeras. ¿Qué ha pasado? Resulta que nos vio hablando en el despacho y dedujo que éramos pareja. Y se lo preguntó así, tal cual a Espe y a Batista. Pero bueno, ¿de dónde ha sacado eso? Pues eso digo yo, que de dónde se saca semejante cosa. Pero el caso es que es experta en lenguaje corporal o no sé qué. Ella dice que no ha sido con mala intención. Pero a mí este tipo de rumores me sacan de quicio. No me extraña. ¿Quieres que hable yo con ella? No, no pasa nada. Dejémoslo estar. Es que yo no sé si quiero dejarlo estar. Lola, este tipo de rumores muy rápido se van a disparar. Y sinceramente, no me importa. ¿Estás seguro de eso? Sí, no podemos acobardarnos ante las amenazas ni dejándonos vencer por los obstáculos. La verdad es que yo también estoy de acuerdo contigo, Emilio. De hecho, por Augusto Contreras, no te tienes que preocupar ya. No puede hacer nada contra mí. He estado informándome en el sindicato y... Por muchos hilos que pueda mover, la ley está de mi parte. Tranquila, no he vuelto a tener noticias de él. Supongo que es porque lo ha asimilado. Su hija también se lo habrá explicado y ahora solo le queda resignarse. Además, con el tiempo entenderá que también es lo mejor para Natalia. Lola, la vida es muy corta para renunciar a las cosas que nos hacen felices, ¿no te parece? Y como cierre del taller, haríamos una pequeña obra de teatro, reflejando la problemática de la violencia de género. Mira, me parece una buena idea. Siempre que tenga un enfoque didáctico, claro. Por supuesto. Al final, lo importante es que los alumnos interioricen todo lo que aprendan. Y lo importante es que fomenten y que fomentemos todas las relaciones en igualdad, sin violencia ni estereotipos sexistas. Me encanta lo claro que tienes tu objetivo. Bueno, y lo comprometida que eres para conseguirlo. La verdad es que esta parte del trabajo me encanta especialmente. Lo que me desespera es que no consigamos los resultados inmediatos. Bueno, ya sabes tú que la educación es una carrera de fondo. Todas las charlas y los talleres que estamos haciendo ahora darán su fruto a medio o a largo plazo. Pero estoy completamente convencido que en unos años todos los delitos que tengan que ver con la violencia de género van a disminuir considerablemente. Y será gracias a la prevención y a la educación. Al final, las cosas caen por su propio peso. Todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Bueno, creo que es mejor que hagamos las cosas bien, ¿no te parece? ¿Te arrepientes del beso que nos dimos ayer? En absoluto. La verdad es que fue tan rápido que apenas me enteré. Para mí fue maravilloso, pero creo que es mejor que seamos discretos en comisaría. ¿Sabes de lo que sí me arrepiento? De no haberme ido antes de casa. Supongo que ella también se habría dado cuenta de que nuestra relación no funcionaba desde hacía mucho tiempo. ¿No te ha preguntado si estás con otra persona? Sí. Y le he dicho que no. No me gustan las mentiras piadosas, pero creo que en este caso era mejor. Ya. Hablarle de ti solo le hubiera hecho más daño del necesario. Sí, supongo que yo en tu caso hubiera hecho lo mismo. Además era lo mejor para no complicar más las cosas. Pero vamos a superar todos los obstáculos. Seguro. ¿Quieres que vayamos a cenar esta noche? Sí. Y he localizado un restaurante cerca del hotel que tiene muy buena pinta. Ah, pues habrá que probarlo. Perdón, señor comisario. Vi la puerta abierta y pensé que estaba solo. Había terminado ya con Ramos, no te preocupes. Manténme informado sobre cómo van los cursos, ¿de acuerdo? Lo haré, comisario. Pásale, siéntate. Tierra, por favor. Supongo que te estarás preguntando para qué te ha citado a mi despacho, ¿no? Pues sí. Y le confieso que estoy un poco nerviosa. No sé si he cometido algún error o todavía me estoy acoplando a la comisaría. Te he llamado para felicitarte. La inspectora Miralles me ha contado lo importante de tu aportación para el caso de la chica desaparecida. Intento ayudar en todo lo que puedo. Pues lo estás haciendo muy bien. Y también quiero decirte que Miralles lo va a incluir en la evaluación final. Intento exprimir todo lo que he aprendido en la academia. Si algún día cometí un error será por inexperiencia. Porque ganas no me faltan de hacer las cosas lo mejor posible. Pues por ahora lo estás haciendo muy bien. Así que no te relajes, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Desea algo más, comisario? Nada más. Puedes sentir. Ay, qué larga se me ha hecho la tarde. Qué ganas tenía determinada de trabajar. ¿Y eso? Pues nada, que he quedado con unas amigas que son súper divertidas, ¿eh? Es que me parto de risa con ellas. Está como cabra así. Mira, pues sí que te lo vas a pasar bien. Oye, pues vente si quieres. Que seguro que te caen genial. No, no puedo. Tengo mis planes hoy. Pues sí, suelta. ¿Con quién? He quedado con Emilio, para cenar. Mmm... ¿Dónde? En aquel maravilloso restaurante de la Sierra, apartados del mundo en el ruido. No. Hemos quedado con una pareja normal en un restaurante normal en Madrid. Como ahora se está separando y ya hemos aclarado la situación, creo que no tenemos que escondarnos de nada. Mira, Lola, me vas a perdonar que sea una mosca cojonera por enésima vez, pero... Es que yo no veo que Bremón lo tenga claro. Primero te quería, después pasaba de ti, ahora dice que otra vez te quiere... Emilio no ha estado pasando de mí todo este tiempo. Ha estado protegiéndome de algo que yo no sabía. Qué misteriosa. ¿Y a qué te refieres? Los detalles no te los puedo contar ahora, ya lo sabrás, pero lo importante es que sé lo que ha hecho por mí. Y eso me vale y que se está separando. Pues... si tú estás bien y lo tienes claro, yo ya no tengo nada más que decir. Yo lo único que quiero es que estés contenta. Y ahora que por fin Bremón se ha separado, quizá es verdad que podáis ser felices juntos. Ojalá tengas razón y me alegro mucho que por fin lo entiendas. No, la verdad que el sitio estaba muy bien, pero el maître era un poco, no sé, solemble, por decirlo de alguna manera. ¿Solo un poco? Qué tío, más eficiente, ¿verdad? Veías un poquito de vino y ya estaba llenándote la copa otra vez. Ya. Igual los llamo ahora preguntando qué tal va la digestión. No me extrañaría, se le da la cama. Está todo al gusto. Los señores, ¿no imaginas? Bueno, pues siento no traerte a un sitio más personal, pero es lo que tiene vivir en la habitación del hotel. Bueno, a mí me encanta. Ahora vives aquí y ahora me siento como si estuviera en tu casa. Sí, más ligero de equipaje no puedo estar, la verdad. Aparte de la ropa, poca cosa más tengo. ¿No te da la sensación de libertad vivir así? Bueno, la verdad es que echo de menos alguna de mis cosas. Mis libros, mis discos, mi colección de insectos. ¿Insectos dissecados? Tengo una colección de diez mil quinientos insectos. ¿Quieres que te la enseñe? Que te lo hago, que te voy a tener una colección de insectos. Qué tío. Te lo crees todo. Qué susto me he dado. Ay, lo que... Sí es verdad es que mi sueño no era terminar viviendo en una habitación de hotel, pero bueno. ¿Te arrepientes? ¿De haberte ido de casa? Para nada. Tú sabes de verdad de lo único que me quejo yo en esta vida. ¿De qué? Mira ahí. Mira qué cuadro más horrible, de verdad. Es que no lo soporto. Mira, ahora mismo lo quito. Mira. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿A qué más bonito así, eh? Mucho mejor dónde va a parar. Pensaba que lo único que te gustaba colgar en tus paredes eran tus condecoraciones. No soy tan obsesionada de mi carrera como parece. ¿Te digo un secreto? Claro. Mi verdadera vocación no era ser policía. Era ser diplomático. ¿Ah, sí? Mi sueño era ser embajador de España en París. Y no solo por el cargo, sino por vivir en una ciudad donde habían vivido mis pintores favoritos. Los impresionistas. Entonces es verdad tu afición por la pintura. ¿Y tú no tienes ninguna afición secreta? De pequeña me gustaba mucho el deporte. Era muy buena. Mi sueño era llegar a las Olimpiadas, correr los 100 metros lisos y ganar la medalla de oro. ¿Y qué pasó? Pues que en los entrenamientos era muy buena, pero en los campeonatos era pésima. Nunca ganaba. Imagino que nunca se me dio bien competir con los demás. Era mejor superándome a mí misma, superando mi marca. De lo que no me arrepiento es de haber entrado en el cuerpo. Aquí la carrera tiene otra compensación. Pillar a los malos, yo creo. Yo tampoco me arrepiento de ser policía. Porque si no lo hubiera sido no hubiera venido a este barrio y no te habría conocido nunca. ¿Estás bien? Sí. Mi duele. Mi duele. O sea. El colegio. El colegio. El colegio.